Atención beneficiarios del programa del parol humanitario. En las últimas horas he recibido varios mensajes de personas que ya tenían inclusive el permiso de viaje aprobado y al llegar a un aeropuerto internacional, lamentablemente las autoridades de la aerolínea les dijeron que no podían viajar porque aunque tenían el permiso aprobado, Estados Unidos no les estaba lamentablemente permitiendo ingresar al país. Ahora, por otro lado, ¿qué ha pasado? Les están enviando también un correo electrónico a las personas que ya tenían el permiso de viaje otorgado para que no ingresen al país y que no saquen un boleto de avión. Si usted, beneficiario del parol humanitario, está al tanto que principalmente en las últimas horas la Agencia Federal de los Estados Unidos, DHS, había suspendido el otorgamiento de los permisos de viaje a todos los beneficiarios del programa del parol humanitario porque habían detectado un serio fraude en los Estados Unidos con este programa. Por ende, revise la bandeja de entrada hacia su correo si usted ya tenía previsto ingresar a los Estados Unidos porque ahí le están desde ya notificando a las personas que les habían entregado previamente una autorización de viaje para que no ingresen a los Estados Unidos. Principalmente he recibido mensajes durante esta mañana de familias cubanas que tenían vuelos con destino a Tampa y a la ciudad de Orlando y lamentablemente ahora han perdido el dinero de estas líneas aéreas o al menos se los van a dejar ahí de crédito porque no les dejaron abordar el avión. Por otro lado, el gobierno es importante decirles que no había especificado en ningún momento que aquellas familias o personas que tuviesen una autorización de viaje para ingresar a los Estados Unidos no lo podían hacer. La información era solamente que no iban a seguir entregando autorizaciones de viajes. Ahora, esto por supuesto es algo muy serio y lamentable. Mi consejo también para todas aquellas personas que de manera indebida o ilegal habían pagado dinero extra para que les resolvieran ese permiso de viaje. No vamos a tapar el sol con un dedo. Sabemos que eso ha venido pasando durante muchísimo tiempo. Por favor, si usted incurrió en el desespero de pagarle dinero o que su patrocinador le pagara dinero a una X y determinada persona para que le resolvieran ese permiso de viaje a través del programa del parol humanitario, no se le ocurra ingresar al país después que se, vamos a decir, se retome este programa, continúan entregando los permisos de viaje porque estamos en presencia de una investigación federal. El gobierno ha detectado serios fraudes con el programa del parol humanitario y si usted decide ingresar a los Estados Unidos, además pudieran detenerlo en CBP One, pudiera enfrentar además serios cargos criminales, inclusive hasta su patrocinador pudiera encontrarse con serios problemas en la justicia. Yo lo alerté desde hace muchísimo tiempo a través de mis redes sociales que por favor no pagaran ningún tipo de dinero, no se metieran en nada indebido con el gobierno para intentar acelerar o que les otorgaran el permiso de viaje y que de esta manera pudieran ingresar a los Estados Unidos porque se estaban metiendo con algo muy serio y muy delicado. Lo que ha pasado es que ahora aquellas personas que sí han estado cumpliendo al pie de la letra las reglas de este programa del parol humanitario son los que lamentablemente se están viendo afectados porque miren lo que está pasando, ni siquiera los que tenían una autorización de viaje han podido ingresar a los Estados Unidos. Manténgase por mis redes sociales actualizados de todo este proceso. Más tarde estaré en vivo con una abogada de inmigración intentando buscar respuestas y realmente cuándo pudiera retomarse este programa y qué pueden principalmente esperar aquellas familias que ya tenían una solicitud de viaje aprobada.